Quisiera parar el tiempo y parar aquel momento en el que nuestro árbol se caía en las hojas Quisiera no tener el corazón frío como un témpano y que me beses al caer la última hoja Que me permitas encontrarte, que ya no tenga que buscarte, que de mis días no seas la hora faltante Te espero en el mismo vagón donde por primera vez tú me besaste Hace mucho tiempo que no veo tu rostro, que no te encuentro en mis mañanas El no tenerte en las noches me ha convertido en un monstruo y en las mañanas un cursi que en poesía te exclama Ya no logro lerte o siquiera tenerte y he tratado de crear tu mismo perfume Errado como veinte veces y he intentado de todo para que tu ausencia no me derrumbe Camino a las calles y a la distancia veo la aurora que tú y yo siempre solíamos ver Misma aurora que me hace recordar que tú no estás y que yo fui el culpable de que te llegara a perder Mujer, que más puedo dar para hacer que vuelvas El tiempo se me va lo que dura una vela encendida Quizás ya seas feliz con otro pero no creo que le entiendas sobre el millón de horas que a tu a mi reloj le distes vida Hace mucho tiempo que quiero saber de ti que no logro saber donde estás Me monto en el tren con dirección hacia ti pero el tren simplemente no logra llegar allá Hace mucho tiempo que quiero saber de ti que no logro saber donde estás Me monto en el tren con dirección hacia ti pero el tren simplemente no logra llegar allá No puedo olvidarte porque nuestro infinito tatuados en nuestra cadera me hace recordarte Es imposible borrar eso, que no lo veas cuando vas a bañarte o cuando tienes que desnudarte Sé que te pones a pensar en ti y en mí porque es muy difícil que tengas que ver tu diario Tener que hacerte la de la vista gorda al ver nuestras iniciales unidas con un rosario Es amar o morir pero jamás dejarnos, es la misma frase que siempre me repito Cuando me encuentro de un risco y tan solo con un brinco quisiera matar todo esto me explico Me siento como un adicto buscando de drogar, se lo intento con cualquiera que conmigo se tropieza Pero es como todo, si no eres tú entonces no me satisface estar perdiendo mi tiempo con una perra Hace mucho tiempo que quiero saber de ti, que no logro saber donde estás Me monto en el tren con dirección hacia ti pero el tren simplemente no logra llegar allá Hace mucho tiempo que quiero saber de ti, que no logro saber donde estás Me monto en el tren con dirección hacia ti pero el tren simplemente no logra llegar allá 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 Hace mucho tiempo Hace mucho tiempo que quiero saber de ti, que no logro saber donde estás Me monto en el tren con dirección hacia ti pero el tren simplemente no logro saber donde estás Vasquez Beat Me monto en el tren con dirección hacia ti pero 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 el